Si llego aca el profesor dijo que esto esta de que de que de que de que de Llegamos al sitio, ve que lo que es Estamos en la fuente Ahora vamos a hacer que lo que es Que lo que es mi gente Estamos aqui en En el rio Rio Iguamo Donde se funda Donde sale por primera vez La fuente La fuente donde Y si no se funda entonces se Si no se funda se fundio Mira esa barranca para alla abajo Mira esa barranca para alla abajo Para alla abajo Para alla abajo Estamos en una montaña Rio de una montaña Como le iba diciendo? Aca se me mato ahi Yo soy el guia Man Todo eso para ahi No se que diablo es la primera vez que vengo tambien Las mujeres mias de alla Tu sabes que lo que es Mariel Mariel Tu sabes que lo que es Mira para alla abajo Mira para alla abajo El que va corriendo por ahi Manga Man nunca va a botar el pie Porque se va a caer y se va a matar Ya Mariel oye que lo que es Tu eres de la mia se peda ya Ok Mariel Tu como que te colaste en mi piel Yo te conozco como dios No como lucifer Yo quiero ser tu hombre Para que tu seas mi mujer Mariel Para que tu veas que yo y tu Vamos a hacer una cosa bien Una cosa coquetosa Jugosa Cariñosa Mariel Te guardo un anillo Para que tu seas peposa Para que te cure conmigo Y me haga pitrinchi Para que tengamos dos hijos Uno Johan y otro tinchi Estamos llegando al rio Por ti ya yo estoy fundio Esa vaina del amor Este tigre esta en lio Dale para aca a la camara Para que tu veas que tu eres de los mio Dale con los tigres Bajando la fuente en bacaneria La gente dura La gente de los mio se pedan Estamos aquí y nos tiramos después haciendo un coro con calda blanca Melo, subete Los cuadritos coño Estamos tripeandonos en lo que era y en bacaneria ¿Aquí hay mujeres? Lo que pasa es que ella está en atrás Y nos quiere hacer de la camara ¡Eguadon coche! ¡Hay mujeres! para nosotros los cuatro los otros dos ellos tres un poco se me interrumpen tranquilo que lo que estamos vamos a Pocahontas allá la del tibu y la de Randy no se me escondan hay tres mujeres ah 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 como se mujeres que se para grabar eso es comerciales eso es de verdad estamos aquí eso es ficticio mami hermano patri el cocodrilo que te quiero mucho y a mi hermano caraldo que lo acarando mucho que una vez a los germanitos el lápiz mighty patri nos diga una vaina de otro nivel rumbo al futuro dejando el pasado y viviendo el pasado el abusador por que ha sandy hendy de lo mio oh manito es una vuelta que si no me pego me pego de puta ok me voy conmelo dame la pista dame la pista ya 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 es una vaina bacana que lo tiene primero voy a empezar con la negra madeline es una vaina bacana que sin fin oh dios mio él estaba como un perejil después oh que vena él quería enamorar di que a morena pero pasó algo como que fue con kung fu ronald le hizo capu y vio a liu a ronald le hicieron capu horas de tarlin ay dios mio esa mujer esta como radlin ella se mete con todos los amigos de nosotros pero siempre di que ronald ronald de este asqueroso y sin cuanto les puede na que se vaya pa alla tu sabes que los que panistas que to ya hay tres nio y una vez Kati le iba a hacer un lio pero el nio dice que que fue para medallas y patri pero era otra altimaña y publico en facebook eso no lo que ni querían a Walter voy a amel o arrandi o sabe que lo que Oye, oye, yo escribo en bacanería como Hattie. Tú sabes que lo que es, te le hizo capo al lápiz. Él estaba enamorado, entonces la dejó. Él vino de allá afuera y se la dañó. Yo no sé qué pasó, que estuvo ahí. Es que él se la quería dar. Dice que él es duro. Yo quiero volver contigo, dice este. Amado, Amado, Amado. Low battery. Low battery. Dale el guardado para allá hasta que se apague. Hasta que se apague, no le importa. Que soy el avatar. A mí me cien sufrir, a mí también me cien llorar. Tú sabes que lo que es, panita, que yo estaba como un maco. Yo estaba enamorado y Chachami hizo el cartel de los sapos. Entonces yo no le paro a nada. La vida hay que gozarla y gozarla de más. Si usted está para mí, yo estoy para usted y si no está nada. Porque tú sabes que esta vaina es bacana de verdad. Este fue dos días al gimnasio y ya está frustrado con su cuerpo. No puedo creer una barriga que parece un excremento. Tú sabes que lo que es, que tú sabes que yo digo un vento y este tiene... Ahora te malas. Yo te meto. Yo te vengo duro. Tú no ves la espalda, pero por delante tienes un muro. Esta noche yo te vengo a cantar. Amado llegó y Chachá no vino. Saludos para mi hermanito. Esta rumba es Mariel. Mariel, mami. Seguas un video con una canción. La mamá para ti, Poyote, Amarco Leire. Morelis. Y Morelis. Y Morelis. Y Morelis. Y yo estaba ahí, yo me lo estaba tirando y yo le dije, ay mira que ridícula, mírala llorando. Mira después de tanto boche que le hizo, con charló el primo, se metió con un guiso. Yo me recuerdo cuando me la parquean como un tanque gas en el motor, que yo estaba para el hospital, como asiento y ya. Llegué al hospital y dije que estaba mal además. Y este se le acercó y dije, pam, me deja de llorar. Y yo estaba aquí yao. Estaba desesperado. Y yo le dije, esta escuela no va a estar ya a mi lado. Yo me voy a ir por tu coro porque yo no soporto esto. Y dejó de hablar como por tres años. Ese hizo eso. ¡Sucio! ¡Ridículo! Te voy a hablar de uno que se casó con un hijo. Háblame aquí. Se casó teniendo hijos. Yo le voy a mencionar el libro. Tíramo la pita. Yo, 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 yo. Dios mío, eso que te hicieron no se le hace a nadie. Le pido a Dios, Oscar, que tú no te descarries porque dos varones tuyos se fueron por las danzas. Pero no sigas las danzas. Vete por la ignorancia. Tú sabes que los que paritas tú eres mío. Sigue con Cristo que Cristo es mío. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, mira cómo estoy! Y no te descarries que aquí ya no hay alcohol. El alcohol te va a hacer beber entonces a tenerlo. Y después tú vas a decir el escrito de que yo te quiero. No le digas así. Mejor tú sigue con él porque si te lleva el diablo te va a llevar Lucifer. No es lo mismo. Ok, es lo mismo. Es más, son la misma gente. Esta noche yo te canto como un delincuente. Tú sabes que lo que es que yo no trabajo, soy bajo. Pero no lo tapes, mamá, huevo. Dame un trago. Y yo te vengo duro como... Entonces yo me doy un trago y... ¡Mira cómo está! ¡Mira cómo estoy! Estoy emborracho de alcohol. Me estoy triplando aquí en la fuente con una pista que no me la aseguramos que es con los dientes. Y esta noche yo muevo el diente, decente. ¡Oh, Mariel! Dale en mente. Mándame tu Facebook para yo agregarte. Para que tú veas que yo sí estoy loco de remate. Que yo lo que hago, correo y hago chiste y demás. Pero si quieres ser mi novia, ven que no le paro nada. Si tú vienes para acá yo te hago cosas un troll. Y como un troll yo no me voy para allá, no. Porque yo no tengo visa, tampoco pasaporte. Pero yo tengo un dedito para el grajo y uso deporte. Oye, Mariel y Morelis, de la mía cepeda, la que están siempre... Oye, la tengo de este lado. Ellas estaban, no aquí, no estaban en mí. Pero ya te me dijo, están de este lado. La mía cepeda, la llevo ahí en el corazón. Espérate, Morelis y Morelis. Personal. De la mía personal, de la mía cepeda, mi gente. Oye, un saludo para el lápiz, para Mikey, para Patrick, para la gente bacana. Víganmelo, víganmelo. Para chacha, para chacha. Saludos para chacha, mi hermanito, el lobo, el único tigre bacano que me hizo el cartel de los sacos que en la playa se molucró con... ¿Cómo se llama la mujer que se molucró en la playa? ¡Con Blanca! Con Bianca. Bianca, Bianca, me hizo como Bianca Nieves y me dejó como un enano. ¿Quién crees que es tigre? Yo estoy más tigre. ¡Maldito! Este es el foro, venganero. Aquí no me han faltado tres gentes. Fabián, que se nos va, el lobo y... ¿Qué es lo que va a hacer Fabián? Se va, poño. ¡Se nos va Fabián! ¡Se nos va Fabián! ¡Se nos va Fabián! ¡Se nos va Fabián! ¡Oh, Fabián Eli, que no vaya aquí! Siempre es como un hombre aquí, haciéndole así. Fabián Eli, Fabián Eli, Fabián Eli, Fabián Eli, Fabián Eli. ¡Tú sabes que él me monta en un mozo cocho! ¡Él se va para allá, él va a reunir con los moños cocho! ¡Oh, Fabián! Fabián Eli, Fabián Eli, Fabián Eli, que no vaya Fabián! ¡Ay, que bueno! ¡Oye, oye! ¡Se me fue mi pelotero! ¡Ey! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Usted es bueno local! Este es el único coro completo. Mira ahí. Un altita. Un viajero. Tenemos otro. Ese no pasa como viajero. Un mamagüero. ¿Qué es este? ¡No, Dios cielo! ¡Esta gente! ¡El capitán de la gente! ¡¿Qué es esa?! Cuando le den el pitón le hablamos. ¡Paz! ¡Paz! ¡Este es de los vehículos! ¡Este es de los vehículos! ¡Y tenemos un cristiano! ¡Contra a ella! ¡El barón! ¡Oscar! ¡Tenemos cristiano! ¡Oscar, el barón! ¡Y recuerda! ¡Si, tú no te la silla! ¡Yo estoy en la silla! ¡Tú no te la silla! ¡Como que tú dices! ¡Esperate! ¡Y recuerda güey! ¡Que el que al coro mata, al coro muere! No se puede negar que el coro nosotros me hacemos duro, ya tú sabes mi gente, atáquenme para acá, el coro va duro, se llama este, el tesoro con Randy Orton, esto es el coro aquí, esto es el coro, esta gente estaba mucho disparando, este es el único, igual que el abogado del diablo, no pierdo un caso, no discuta con este, me han sido matado, Camino, venimos, venimos camino, ya, ya.